hola muchachos y sean bienvenidos a este su bonito canal muchachos el día de hoy miren toca hacer otra vez nos metimos de nuevo a el bonito tiktok y ahí estuvimos viendo muchas cositas muchos bailes así y entre tantas cosas bien nos pusimos a ver bebidas que realizan en tiktok muchachos y miren ahí encontramos tres deliciosas bebidas que la verdad es que dije a caray se ven ricas y al mismo tiempo dicen que son libres de alcohol así que toda la familia se las puede tomar no necesariamente necesitamos alcohol para divertirnos salen muchachos pues miren lo primero que vamos a hacer muchachos es tomar una magnum de almendras la magnum de almendras dice que la echamos aquí bonito luego tenemos aquí leche caliente ya de una vez miren ya está calientita la leche va estás listo para ver un error técnico están listos están listos porque me va a caer la leche una dos y ahora dejamos esto que se que se derrita la paletita y le tenemos que ir meneando hasta que se caiga la paleta con la leche caliente muchachos unos momentos después miren muchachos ya se derritió lo más posible así que ya nada más le voy a bajar aquí lo poquito que queda con la cucharita listo listo ahora necesitamos jarabe sabor a chocolate yo compré de este de jerseys ustedes compren el que más les guste miren creo que tiene tapita abajo primero va maldita sea lo hubiera abierto antes ah no trae nada muy bien perdón vamos a agarrar el jarabe para chocolate y miren nada más así por la orillita le damos así su llegue su llegue hay por la orillita hay era por la orillita creo que se logró es la meca de la irreverencia después de eso necesitamos café listos para ver otro miren ahora si tengo un trapo aquí listo para evitar errores técnicos una dos listo por último vamos a agregar su chantilly o crema batida favorita como se abre esto ya se abrió agitamos le damos su llegue ahí también eso y por último nuestros snacks favoritos las deliciosas oreo miniatura estas oreo que yo compré en el soriana muchachos vi que cuando hice las las conchas rellenas muchos de ustedes me decían oye amiga pero donde compraste las oreo chiquitas porque yo no las consigo ahí las compré y miren nada más le ponemos aquí hay de decoración bonita bueno otra y una para mí primera bebida check pero a ver como esto es crema batida seguramente se va a derretir rápido muchachos así que miren espero les guste salud sabrá bueno rechar yo creo que no eh a ver mejor dámelo a mí la crema batida es amor ay a caracas no hombre esto está ay dios mío santo eh no te pases que delicioso es esto que técnicamente sale caro eh porque digamos que no si sale caro esta bebida va o sea la magnum cuesta como 30 pesos las oreos chiquitas que bueno mira oreos esos te sobra para rato pero no mínimo unos 50 varitos si se andan gastando por esta bebida pero la neta ay está chida eh te invitaría a rechar pero pues ya sabes no coronavirus híjole por un demonio lo que faltaba a ver siguiente bebida compra mi lista de cosas que llevan las bebidas mi lista muy bien para esta bebida dice que vamos a necesitar gatorade azul hielo que ahorita traigo rodaja de limón fresas spray y es todo lo que ocupamos para esta bebida primero vamos a echar el buen gatorade miren vamos a dar su llegue de gatorade ya por ahí permítanme dos segundos bien muchachos ahora el limón vamos a cortar una rodajita escojan un limón grandote para que se vea bonito aquí en el vasito después de eso vamos a agarrar las fresas miren primero le quitamos el el tallo obviamente le quitamos aquí el tallito a las fresas y la vamos a picar esta muy chiquita como en cuadritos muchachos ni pique bien las fresas se suponía que iba arriba de estas pero bueno por ahí no por ahí le echamos sus fresonas y por último vamos a tomar un delicioso sprite que venía agitado listo todo como si nada aquí no vieron nada ustedes muchachos miren ya nada más le damos un toquecito de sprite que no entiendo por qué sacó tanto gas miren muchachos pues ya nada más le pusimos su rodajita de limón aquí a esta de acá vean esta belleza se ve sabrosa la neta no les voy a mentir se ve sabrosa si se ve así como de si me imagino en la playita así como de que onda quieta como si estaban aquí casual disfrutando pero miren a ver vamos a ver que tal ah caray está buenísimo esto también ah caray con la fresita de verdad que le da otro toque fresco que cuando le muerdes es así como de ay que rica es la fresita no hombre tiene el sabor cítrico de limón la fresa le da su toque dulce y el sprite del gatorade increíblemente aunque no parezca se combinan hermosamente y perfectamente bien salud muchachos ay mi limón ay mi chicle bueno muchachos miren para la última creación lo que vamos a necesitar son varias fresas yo le calculo unas dos o tres mínimo dependiendo del tamaño de su vasito pero miren para hacer esto más fácil vamos a partir la fresita a la mitad se la echamos ahí esta como está grandota yo creo hasta en cuatro no la partimos mejor y yo creo la vamos a partir en esta también unas tres fresitas ricas y deliciosas ahí está ahora con la cucharita muchachos vamos a agarrar y vamos así a molerle chido así píquenle a más no poder que se muela chido que se muela ¿estás grabando? sí ¿por qué? ¿qué pasó? otro Fit Lalo Villarra Fit Lalo Villarra y Carl's Corrers saludos a la gente de Migue ahora sí voy a estar más tiempo en su video sí ahora de menos habló así es sí así estoy gracias gracias Lalo por esta aparición tan fugaz es Fit Lalo Fit Lalo me colgo de su fama oiga vean a la gente ve Richard aquí estoy en un espectacular qué tal qué tal qué ¿qué tal? entonces dónde están está en Monterrey para el mal de amor unos tacos al pastor así dice chido si ven el video y son de Monterrey y ven el espectacular ahí etiquétanos sí por favor y si son de la ciudad de México donde queda que lo estén viendo por favor etiquétanos porque nos va a dar mucha alegría ver eso miren muchachos así tiene que quedar bien molidísimo o sea de verdad molidísimo como tal vean como hasta soltó como tantito juguito a las fresas ahora vamos a agarrar hielos como si esto fuera un raspado así que déjenles traigo más hielos permítanme dos segundos harto hielo harto hielo harto hielo como si fueron raspados ahora otra vez nuestra bebida favorita Sprite miren le vamos a echar ahí estos hielos están raros ¿por qué causan tanta efervescencia en el Sprite? me dan nervios eso con eso de Sprite muchachos y ahora algo que se ve nada antojable yogurt bebible yo compré natural porque ese es el que se veía en el videito la neta no sé si ay no sé chutas a ver y le echamos ahora que su yogurt bebible ¿verdad? Richard vientos esto te va a tocar a ti probarla Richard venga con todo yo estoy grabando ok ok se ve asqueroso esto no puedo no puedo se ve asqueroso ok muchachos esto va por ustedes tienes un bote por si huacar ok ahí los voy a la madre ah si bueno le falta tantito más yogurt la verdad que como se los explico esto como les digo a que sabe fácil y rápido sabe como a yacult bien frío punto se nos acabó sabe a yacult muchachos es como un yacult gigante con harto hielo no hombre no hombre está bien bueno también sabe como a calpis no sabe como a calpis exactamente quiero que se revuelva todo para tener fresas y todo miren nada más y así ya si le revuelves todo ya se ve más bonito no o sea ya si le revuelves y ya no se ve como que guácala que te estás tomando miguel ángel ahora parece agua de la michoacana exactamente ahora sí parece agua de paletería inebriá la tapatía las aguas más buenas de todos ciudadanos de Hualcóyotl ya saben lago de titlán número 98 donde también aparte de ser la mejor paletería de todo Nesa van a encontrar productos oficiales de la ruta de la garnacha que también pueden adquirir en tienda foodie gracias Richard por dejarme hacer este comercial a ver ahora sí revueltito todo mmm no ahora le di un toque a fresa ay no esto está delicioso muchachos no si neta pruébenlo parece asqueroso pero no neta pruébenlo está uff no chulada de bebida la verdad las tres están demasiado ricas la verdad si es que quieren intentarlas hacer háganlo porque están buenísimas muchachos solo que eso sí les tengo que confesar algo la primer bebida que preparamos con la magnum la neta la neta para mi gusto es la peor forma de desperdiciar una magnum muchachos no me supo tanto a magnum la magnum es una de las paletas deliciosas de este mundo que no debes desperdiciar para nada del mundo y la neta es que al final y al cabo no me supo para nada magnum ni las almendritas ni nada entonces yo creo que mejor nada más ver pan en leche chocolate café hay pues es un café con leche todo baboso el migo haganse un café con leche en vez de esa de allá y la neta y la neta y la anterior del sprite si pruebanlas muchachos es así yo creo que si deberían de probarlas son buenas recetas la neta están ricas y espero les haya gustado miren yo me despido de ustedes recuerden esto es yo soy migue yo soy migue o sea yo soy migue y yo soy migue mucho gusto suscribanse a este canal denle like a este video compártenlo y si hacen estas deliciosas bebidas no olviden etiquetarme en mi instagram ahí yo les diré que tal que tal así de oh así les quedaron chidas mijos y no lo olviden muchachos ustedes son los mejores y nos vemos en un próximo video bye pues nada se ve más bonito el video o se vio igual o sea invertí mucho dinero en un lente nuevo y estamos estrenando y creo que se ve bonito ¿no? espero se haya visto bonito bye chau chau